¿Cuál es el tema con los números? Decíamos, aumenta la cantidad de niños que están siendo afectados por esta enfermedad. ¿Qué es lo que reporta el Ministerio de Salud con respecto a los más pequeños? Vamos a ver esos números. De 0 a 4 años, en la semana 51, se tenían contabilizados 11 casos en esta franja etaria de niños con casos positivos. Fíjense, la semana 52, ya con 22, un aumento del 100% de casos. La franja de 5 a 9 años, en la semana 51, se tenían 12 casos y hace un salto a 35 en la semana 52, teniendo un aumento del 192%. Aquí está la franja preocupante, de 10 a 14 años. Desde 12 años ya se pueden vacunar los niños en nuestro país en la actualidad. En la semana 51, 5 casos. En la semana 52, 116 casos. ¿Cuánto representa esto? 2.220% el aumento en esta franja realmente preocupante. De 15 a 19 años, 118 niños confirmados con COVID-19 en la semana 51 y en la semana 52, 512 casos, teniendo un aumento del 334%. Solo el 40% de la población objetivo de entre 12 y 17 años recibió la primera dosis, que son 850 mil aproximadamente. Y el 30% se aplicó la segunda, según datos del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que hay que decir también dentro de todo esto? Que los más de 16 mil casos registrados de fallecimientos en el país entre 2020 y 2021, se tienen 45 niños registrados como fallecidos. La incidencia ciertamente de contagio es alta y viendo los números así preocupa, pero tendríamos que ver cómo va la evolución con respecto a la internación de los niños. Gracias. 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 Gracias por ver el video.